Sandra Méndez Hernández, diputada federal con licencia y precandidata a la alcaldía de Tultitlán por el PRI, consideró innecesario reforzar la seguridad para aspirantes a un cargo de elección popular. Tras la muerte de su compañero de bancada y aspirante a la presidencia municipal de Iscali, Francisco Rojas, a causa de un atentado, Méndez Hernández consideró que es un hecho aislado. Lamento mucho el tema de lo que estamos viviendo, compartirles que Paco es un compañero con el que estábamos cercanos en Curul, yo tenía 217 y él la 218, entonces éramos compañeros de Curul cercanos, cercanos y nos tocaba convivir todo el tiempo, la verdad es un momento muy complicado para su servidora, me imagino que mucho, 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 mucho más para su familia y pues es un hecho muy lamentable que esto pase. Nosotros desconocemos las investigaciones, comenta el presidente del partido que es un hecho aislado y pues yo quisiera tomarlo así y el tema de la seguridad pues no podemos basarla porque esto pase, la verdad es que yo seguiré igual, seguiré como hasta ahorita hemos estado y pues les pedimos a la autoridad, sabemos que la autoridad del Estado de México es una autoridad muy profesional y hará las investigaciones correspondientes. La diputada con licencia contendrá por segunda vez por la alcaldía de Tultitlán, reto que consideró lograr, dijo que su trabajo la avala y en su momento cumplió con sus propuestas de gobierno. Su servidora hizo un planteamiento en campaña y cumplimos con todo, nos comprometimos a hacer tres circuitos muy muy grandes en Tultitlán que como que nadie creía y decían, nos gastamos ahí, bueno fueron cerca de 200 millones de pesos para los tres circuitos, muy grandes, se acordarán el de la Niños Héroes, el de Zona Oriente y Zona Sur y la verdad es que la gente como que estaba un poco incrédula porque si es mucho dinero para Tultitlán y al final lo hicimos. Los compromisos que hizo su servidora cumplimos con todo, no traigo ningún rezago, que alguien en la calle me vaya a decir, oye tú te comprometiste a esto y no cumpliste, no. Reconoció que hay mucho por hacer para combatir los rezagos que enfrentan habitantes de este municipio, pero confió que esta vez existe madurez y mayor capacidad para responder a los vecinos de Tultitlán. Para Reporte Noticias, Mirna Yescas Bustamante.